Hola buenas, estamos en Total Leecho de Core Contingency. Os voy a contar un par de cositas. La primera es que se me había olvidado grabar la partida, así que tenía que pasarme la misión 4 otra vez. Y la segunda es que he intentado la misión 5 y me han vencido. He sido derrotado. Vamos a hacerlo otra vez. Vale, básicamente el clan no tenía tecnología de Overcraft, la ha capturado del núcleo y le ha adaptado a sus especificaciones. Así que esa ventaja que teníamos sobre el clan la hemos perdido. Aparte el clan sabe que la paliza, la beacon. Se me ha dicho el beacon todo el tiempo. El beacon, la baliza alienígena, está por aquí en algún sitio y la está buscando. Ahora es la carrera empezado. A ver que la pilla primero. Vale, recuerdo que el refuerzo del clan ha llegado de fuera del planeta. Las bases de clases han establecido las junglas de Luch. Buscan la baliza. For the beacon, has dicho por la baliza. Buscan la baliza. Nosotros debemos conseguir esa baliza. Sin ir al dispositivo de explosión se estará incompleto. Hemos encontrado el dispositivo antes que las unidades del clan destruidas no pueden buscar. Los muertos no hablan. Destruyólos a todos. Las ondas han descubierto una forma de vida en la jungla que es una amenaza directa a nuestros esfuerzos. Las primeras investigaciones indican que la criatura conocida como el escorpión no es de este sistema ni tan siquiera de esta galaxia. Puede ser una indicación de la cercanía de la baliza que estamos buscando. Destruyó otra unidad del clan y todos los escorpiones. Nada debe impedir o dificultar nuestra búsqueda de la baliza. Hácelo. Lo que ha pasado, os lo voy a comentar. Aquí no, aquí no, aquí no he empezado con pausa. Es que... Una de estas criaturas que se llaman los escorpiones tienen un láser pesado. Yo he venido para acá a enfrentarme con el comandante a unos pelicanos, pero también ha venido un escorpión y me ha reventado. Pero de muy reventado. Eso es por tonto. Y ponme una planta de construcción de vehículos aquí. Y ponme... Y reparar. Y pon esto porque van a tardar un ratito en volver. De tanto me voy a recoger aquí, veis. Vale, te recoges todo esto. Haremos tres colectores solares. Voy a hacer la misma construcción que hice en la partida anterior. Lo que pasa que el comandante lo voy a dejar atrás. El comandante... El van... Este... Ese aeroplano. Ese vamp... Ese vampirito. Está en ese momento para proteger al comandante. No lo hizo muy bien antes. Vale, vamos a poner estos aquí. Ah, mira, había otro dispositivo de... De metal. Vosotros dos también para acá. Van a concentrar nuestra fuerza en el mismo sitio. Y que no tenga ganas de venir a por mí. Y este croc que está aquí... Me va a servir para hacer limpiado. Toda esta región la vamos a limpiar. Con el croc. Como el comandante ya tiene órdenes para hacer lo suyo. Yo voy a limpiar con este. Never mind. Tras mis pastillas. Quá. Venturas. No tengo que ser a boll compartilhar. No tengo una cursed gidora. Y sin. Lo fotos. No録 mucho. Terar. T 농 si. Estoy a不起. Por Dios. A ver, vamos a recalarnos para acá, necesito dos de estos, muévete aquí, diez de estos como la otra vez. Ah, yo creo que en un 5 nos apañamos bien. Vale. Realmente es una jugada cabrona que podríamos hacer, es meter este croc en el agua por ahí delante y no podrían atacarle. Podemos intentarlo. ¿Vas a meter a este tío aquí en medio? No, tiene que aquí. ¿Por qué se va a aguantar esto? Eso no sé si lo habéis escuchado en el ordenador o en mi... o solo lo he escuchado yo por los auriculares. Tengo el manual libre puesto por si me llaman cualquier cosa. No, eso ha sonado en el móvil, en la grabación, lo siento. A ver, necesito... esto no puedo limpiarlo. Tengo que limpiarlo de manera tradicional. Así como todo lo que está cerca del radar. Tú empiezas a poner... No tengo mucho mineral. Vas a poner aquí el... lo de overboards. Y tú vas a poner... defensa antiaérea. 1, 2, 3, 4, y 5. Vale, vamos para acá. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 4, y 8. Vale. Vale. Limpiame todo esto. Necesito ángulo de visión. Realmente tiene que haber que hacer algo más. Esos bargos los podemos dejar ahí. Vale, esto lo vamos a limpiar a Gainazus. Vale. Es recomendante que vaya a liar quitando éstos. Luego para acá. Vale, cuando termine con todas esas torretas, pongo una pesada por si acaso. Y luego ya lo que quiero es un cañón. Este después no tiene nada más que hacer. De hecho no quiero que haga nada más. Mire, ya tenemos compañía. Ese no puede atacar. Ese tampoco. Me ha reventado uno de los Krubels. Pues repara y pilla de aquí y de aquí. Bien. 10 antiaéreos y 40 de estos. Y me lo mueves aquí. ¿Dónde está el radar? El radar apenas cubre nada. ¿Dónde está el radar? No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Eh... construcciones. A ver. Como no tienes nada. Tienes esto. Y luego el cañón. Eh... tú tienes que irte un poquito más para adelante. Ahí. Eso creo que también lo había escuchado. Tengo que hacerme un correo. Es que me suena mi el WhatsApp. Y hay un tiempo que suena un correo. Lo siento, me deja el thunder haber abierto. Lo siento. A menos no sale la notificación. No podéis verlo en correo. Estoy limpiando todo esto porque van a venir enemigos. Y quiero poder darles. Muy fuertemente. hasta ahoraleícios hay un 관람. No te podemos acompañar. No, no. Tienen que acercarse, que se acerquen. Son tritones, son como este pero en versión un crán. Me van a reventar esto, pero da igual. Ahora vamos a reventar a otro lado. ¿Por qué me sale? Vale, pues venga, a construir. Reparar. Ya está, suficiente con eso. Espera, espera, espera. Ahí viene el escorpión. Vale. Necesito reponer mis defensas. Vale, la cuestión es que el primer no va a ser la defensa antiaérea. Por lo que veo, el primero va a estar en otro sitio. Vale. 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 Haciendo limpieza de árboles. Vale. 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 Ok. No me gusta pero vamos a hacerlo. Vamos a reparar. ¿Dónde está mi otro desto de construcción? Vamos a ir aquí. No me he vuelto porque también tienes que repartir. ¿Alguien más? Estoy un poco bañado. Pues nada, otro cañón. Vamos a hacer. ¿Por qué? Porque van a venir más. Van a estar dando por saco todo el rato. Todo el bloqueante, porque es el comandante. Vale. 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 Vamos a hacer la planta avanzada de construcción de vehículos avanzada. Lo podemos hacer aquí, total. Solo la quiero para aquí, mucha gente. Aquí. Por aquí viene mucha gente. Vamos a bajar la planta. No, tengo esta. Pero no tengo la planta. Y ya. Vágen. Vale . ¿Qué es eso? Están en movimiento, pero no gastan energía, curiosamente. Vale. Voy a hacer limpio de árboles. Para no fallar los ataques. En cuanto vengan otra vez. Han ido a por el comandante. Se ha ido a hacer daño. Vale, necesito... ¿Quién está libre? No se que ha sido eso, me gusta el libre, pues venga. Vamos a hacer una torre pisada aquí abajo, por si vuelven por aquí abajo se comen un buen láser, un rico, un rico láser, y para acá. Necesitaré también, eh, tarea de reconocimiento, necesito también aeronaves, aeronaves, aeronaves Comandante. No se me gustaría expandirlo aquí en medio, todo junto, todo pegado, o sea, da igual. Aquí no llegue ninguno, ¿no? Voy a procurar tener seleccionados los cañones porque vaya telita, tío. Como vienen a degüello. Estoy sin energía. Eh, mira, voy a sacarme dos de estos. Va a sonarme el whatsapp y me está poniendo malo. Vale, necesito... Hombre, uno de estos para tareas de reparaciones vendría muy bien. Y cinco de reconocimiento. Venga. Vamos a recoger esos descombros, me vienen muy bien y volvemos a nuestro sitio. Vale. 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 Vamos a meter la torre a radar aquí. Vamos a meter la torre a radar aquí. Pues solo le he hecho daño, no le he matado a ninguna unidad. Pero vale, me parece bien. Me parece genial, osea no... ¿Cuántas unidades me faltan de otras? Espérate, 25. Llego... no llego, no, ni de coña. Llega hasta... Hasta aquí más o menos, era... Hay algo ahí metido, pero no sorpresa. No coge todo, pero sí una gran mayoría. Recuerda que viene. No sé si realmente es una especie de patrulla. No, eso no es una patrulla, es una fuerza de ataque. No. 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 Vamos a convertir la de estos de metales en minas. Esto para acá y patrulla para acá. Vamos a ver si este es capaz de ponerse a reparar. No estaba mirando el radar, el radar no me habría avisado de los aviones antirradar. Me habría avisado del Brawler. Habría visto un objetivo, un punto rojo. Y para eso tengo mi defensa anti-aire. O sea, otra cosa no puedo hacer. A ver si lo acaba reparando por su propia cuenta. Ahí está, vamos a ponerlo aquí para que haga de tanque. Vamos a quedarnos con las 3 extractores de metal que tengo por aquí. 4 en realidad. Y algo convierto en minas muy suficientes. Eso también está tocado. No te pongas a arreglar. Eso no hay que arreglar, eso es ayudar a la construcción. En principio está bien, no me atacan más. Veo puntos en movimiento. Lo de abajo, este sí sigue un Scorpion. Voy a salvar por si acaso en tema. Vale. Lo sí sería, no sé, a ver. No ha reparado todavía. Es que no quiero hacer nada. A ver si se da cuenta. Sí, se da cuenta. Vale, al menos ese. Este tampoco importa mucho porque este a lo mejor lo quito con una mina más. Pero aquí hay otro. Vale. Vamos a echar un vistazo entonces al mapa. A ver, veamos. No veo que es eso. Vale. Vale. Hay una central nuclear por aquí. Esto es un bambu. Bueno, no es un bambu. Ya sé lo que es. Vale. Pues está la cosa jodidilla. Vale. Hay unidades que no ven el radar porque son anti radar. Y esto me queda con la duda saber lo que es. Pero realmente no hay gran cosa importante. Podemos ir con Overcrash que tenemos sin limpiar, creo yo. Se hacen rápido de todas maneras. Mira, ahí viene otro grupito. Aquí viene otro grupito. La plata de construcción de Overcraft tiene que estar por aquí. Si me la cargo, se acabó el problema. Por cierto, ¿por qué no está...? Lo mató. Ya no me llega. ¿Cómo está? Había perdido un Overcraft. Vale, me he cansado. Creo que los Overcrash los fabrican aquí. De todas maneras, ahí no me era muy fácil averiguarlo. Tira para acá y luego de vuelta. A ver, macho. Primero para acá y luego de vuelta. Vamos, champitos. Bien, me ha convencido. Vení otro para acá. ¿A qué está haciendo aviones? O se supone que debería estar haciendo aviones. Voy a limpiar esto. Séptimo. Hele,受ar dinero. No se supone que destruyó la mir CMV . Está muy bien. Necesita una Vale, sigamos avanzando. No hace overcraft, lo que hace es un pelicano. Lo hace aquí. Vale. En principio con eso deberían pararse todos los ataques. Necesito más unidad de reconocimiento. No puedo hacer Brawlers, no puedo hacer Pelicanos. Vamos a pulsar. Me dejen tranquilo ya. Vamos a hacernos otra de estas. Lo que vamos a bajar ahora es hacia el sur. Aquí no ha quedado nada. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar el ácido. Grupo 1. Quietos. Vas a poner otro para seguir reparando también, en principio en cuanto estés reparados vamos a ir otra vez. Me estaba preocupando mucho por el tema de... muy tontamente por el tema de que los vídeos durasen una hora, pero en serio queda igual que tengo vídeos subidos de dos horas tranquilamente. Tengo series en las que tengo vídeos de dos horas, hora y media, tres cuartos de hora, una hora y cuarto, no pasa nada. No es la primera vez que pasamos por aquí, vindeat undat. Tengo bastante metal, vamos a terminar de convertir esto en minas normales, los tractores de metal en minas mod. Vale, suficiente. ¿Tú qué estás haciendo? Mira, coño. Este debería estar reparando, no haciendo esto. Vamos a tener que hacerle la producción de esto. Por si acaso. No sé qué es eso, pero si le puedo dar. Creo que era un escorpión. No sabía que los escorpiones podían ir por el agua. Eso simplemente para obtener los cañones orientando para antes. Ya lo habéis dicho en condición. Pues intento poner la defensa apuntándose a un sitio en concreto para que no pierdan el tiempo en dar la vuelta. Vale. Quédate por reparar solo, ¿eh? Así espabilaños se dan cuenta. Se dan cuenta, sí. Vale. Pues venga, grupo uno. Para acá. Vale. Bueno, mejor aún. Vamos a tirar para acá. Luego bajaremos para este lado. Creo que vamos a dejar el escorpión que tengo ahí debajo para el final. No entiendo yo por qué no sale. Ponme... 5 y 5. Venga. Más para abajo. No será la motora Skeeter esta. Sí. Fuera. Por aquí vimos que había una defensa antiaérea y había una central nuclear, ¿no? Un reactor de fusión. De fusión. Un fetas. De fusión. De fusión. Sí. No sé. Y un perita, ¿no? Y una torre de las espesadas. Y dos... ¿cómo se llame? No lo veo. How? No, no. A este, a este, a este. El otro no. El otro no puedo hacerlo. A ver, apartame un poco porque no compensa estar al lado de rehacer de fusión cuando explote. Hay un flacker de estos. El líneos para acá porque el reactor de fusión lo tenemos que dejar para el final. Por si que lo vemos reventar ya, pero hay que apartarse. Por si que lo vemos reventar ya, pero hay que apartarse. A ver. tengo pocos antiaéreos parece Vale, me quedan los escorpiones aquí dentro y los antirradar estos. Pegan fuerte los cabrones, ¿eh? Las serpientes de mar no hacían nada, pero los escorpiones son horribles. Bueno, también los gobercas son muy débiles, por cierto. Vamos a caernos por aquí. Otro fuera. Creo que queda esto. Ya no queda ninguno. Ya lo único que queda es el escorpión de ahí abajo. Vale. Podría ir con el comandante, pero es que se mueve tan rápido que no voy a darle con el arma desintegradora y me puede reventar. El solito me puede reventar. Y no tengo ninguna otra cosa que sirva contra escorpiones, ¿no? ¿Puedo ponerle un cañón al lado? Sí, puedo decirle al bump que ataque al escorpión, pero... Tampoco hay que ser tan pussy. Está por aquí. Están tocadísimos. He perdido muchas unidades aquí. Vale. Pues venid para acá y que sea lo que Dating quiera. A ver. No se lo va a poder pulir a todo, pero voy a perder más unidades por culpa del escorpión. Este. Bueno, no. Vale. Falta algo. Falta algo. Vamos a poner radar avanzado lo más adelante posible. Ya viene ese reconocimiento, por lo que veo. A ver. Ahí ha quedado algo. Bajad otra vez. Quiero ver lo que es. Un escorpión. Quiero un escorpión todavía. Vale. Eso es lo que quería ver. Vale. Pues nada. Vamos con lo que nos queda. Para acá y luego para allá. Si me voy fuera de rango, ¿este me sigue para seguir intentando curarme o se aburre y se va? Bueno. Vamos a probarlo. No, no. Llega un momento en que dice, mira, no te voy a perseguir hasta el fin del mundo. Venga, hasta luego. Vale, vale, lo que sea yo eso. Manías. Me traigan esta gente. Vamos a despejar todo el mapa. Podemos hacer una técnica muy divertida. Os voy a enseñar una cosa. Los escorpiones pueden disparar arriba, pero realmente no pueden hacer gran cosa. Voy a hacer que este esté entretenido mirando de estos. Ahí, tú disparas. Disparo el pajarito, disparo el pajarito. No, no funciona. No, 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 no. Siguiente misión es Alien Books. Se sentido baja. Mucha paz que los overcraft son. Son auténtica porquería. No aguantan nada. Hay que hacer... Por lo bueno es que se hacen muy rápido. Tienes que hacer un alto número y lanzarlo. De todas maneras, este mapa, por lo que veo, tampoco tenía gran cosa. Tienen tecnología overcraft y no la usan. Vale, siguen usando pelicanos. No pasa nada. Aunque los pelicanos son mejores que los overcraft, realmente. Son cabos de tier 2. Son mejores. Vale, por curiosidad que le mire una cosa. Esta misión... Vale, eso es Helidus. No, Helidus. Vale. Esta ya es Temblor. Y la última es Helidus. Vale, eso es lo que yo quería ver. Bueno, muchas bajas. Puntuación 3.950. La puntuación da igual. Exceso de metal. 21.325. Exceso de energía. 12 millones. 12 millones, no. 1.291.000. La central de fusión. Realmente no utilizaba. Hacía brawler. Hacía pelicanos y ya está. Bueno, está bien. Yo recuerdo entonces que son las misiones del clan las que son mucho más complicadas que las del núcleo. Aunque vamos, me han matado en esta. A eso te lo digo todo. Me han matado en fácil. Bueno, ya nos veremos en el siguiente vídeo. A ver qué tal... Bueno, os voy a hacer un pequeño spoiler. Intercepción de bueno. Mensaje de inteligencia que se han interceptado. Confirman que el clan tiene la baliza. Debemos recuperarla o nuestro plan habrá fallado. Así que ya, pequeños spoilers. Próxima misión. Hay que capturar la baliza. Está aquí. Está en este planeta. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Hoy vamos.